Tic Tac de María Isabel en Semana A las 6 y 23 minutos de la mañana suena el segundo Tic Tac de el jueves 14 de julio en Semana y suena por el lado de la pelea Erickson-Apple para quienes teníamos uso de razón en aquellas épocas no se nos puede olvidar los grandes escándalos de corrupción de la Erickson en Colombia que al lado de los de Odebrecht son pálido reflejo el pago de sobornos por parte de la compañía sueca fabricante de equipos de telecomunicaciones fue habitual entre 1998 y 2001 por lo menos la Erickson denominó a estos sobornos como un sistema de pago de intermediarios pero muy pronto se reveló que lo que había era un esquema de sobornos que se le fue saliendo de las manos pero en su época y además relacionados con la entonces estatal telecom esos sobornos de la Erickson fueron un gran gran escándalo no deja de producir curiosidad el por qué la Erickson obtuvo en Colombia la patente de conectividad 5G como de manera muy fácil y calladita pleitos semejantes con Apple mantiene también la compañía sueca en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Brasil pero según dicen sus voceros Erickson escogió a Colombia para intentar operar esa patente porque el país tiene una eficaz protección de la propiedad industrial transparente y rápida quién sabe si la Erickson escogió a Colombia por otras facilidades que hacen recordar el pasado el hecho es que se ganó la patente cuando en el mundo se discute si una tecnología como la 5G es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto no sería patentable lo lógico pues es eso que no, que no lo sea es como si fuera patentable el uso de la luz del sol o del viento lo que puede ser patentable son el tipo de aparatos que se utilicen para acceder a esta tecnología por cuenta de la patente de la Erickson Apple quedó obligada a pagarle una comisión altísima sobre cada aparato que venda con acceso a 5G el juez colombiano entonces resolvió prohibir la importación al país de los aparatos que incorporen acceso a tal tecnología hasta que Apple no le pague a Erickson lo que ya le debe dos cosas extrañas ocurrieron alrededor de la concesión de esta patente uno, que para tomar la decisión judicial a favor de la Erickson y tomar las medidas cautelares nunca se oyó la versión de Apple como si la empresa sueca hubiera presentado su demanda contra Apple en forma encubierta lo segundo es que la decisión del juez acerca de las medidas cautelares contra Apple que le prohíbe vender sus aparatos en Colombia se toma sobre una tecnología que como la 5G todavía no funciona en Colombia la red por excelencia además es neutral no debe tener dueños no es de la Erickson ni muchísimo menos pero se comete la ridícula es inevitable de que se respeten los aparatos ya comprados con esta tecnología porque qué se le va a hacer y los que existen en stock en los centros de comercio lo que no se puede es importar comercialmente ni tabletas ni teléfonos ahora solo falta que aparezca un juez que le prohíba a las compañías que proveerán esta tecnología instalarla en el país o sea, más bien nos condena este juez a vivir en el pasado o a comprar los celulares y tabletas que se le antojen a la sueca Erickson de paso no sobraría investigar cómo fue que se ganó la Erickson tan increíble patente El sueño John no sobraría en el pasado con el fácil bueno bien bien ¡Suscríbete!